Música Largaron el premio Santa Cris Se caen los partidos, el número 1, Dalmiro Joy Al tiempo que intenta hacer la delantera Por la entrada pista, el 2, Matt Trisur Saca ventaja, hacer el 3, aplaudime En la tercera colocación, el 2, se te acompaña Cuarto lugar, el 5, Vasco Javier En la quinta colocación, el 4, Violentango Abierto al acero, el número 6, Don Don Knight, pero estoy en la presión del número 8 Vector Legasov, para abandonar La recta del frente, lo hace como puntero El número 2, Matt Trisur, marca el camino Medio cuerpo, ventaja, hacer el 3, aplaudime En la tercera colocación, el 5, Vasco Javier Cuarto lugar, para el número 2, se te acompaña En la quinta colocación, el 3, avanzando Por el 4, Violentango Abierto al 10, Norteño Forosay, Corea Pérez, con el número 6, Don Knight Pero estoy en la presión del 6, a Gran Sprint Van a enfrentar la demarcación de los 500 metros Y va a haber luz en la delantera Dos, Matt Trisur, pequeña ventaja En el 3, aplaudime, y por el 5, Vasco Javier Los competidores hacen, se ingresa al tiro Derecho final Dos, 7, 6, va a haber luz en la delantera Dos, Matt Trisur, abierto el 3, aplaudime Se filtra por el 5, Vasco Javier Abrido en busca de los punteros Por fuera, el 8, Vector Legasov Descuentra los últimos 200 metros A prueba Y hay lucha, la grantera lo hace Por fuera, el 8, Vector Legasov Van a eliminar de saca Ventaja sobre el 3, aplaudime Que se resiste por dentro En la tercera colocación, el 5, Vasco Javier 50 metros finales Conducido por el nene José Alfredo Y Carra Sin por el 8, el Dector Legasov Claro, ventaja sobre el 3, aplaudime Tercero, el 5, Vasco Javier Cuarto, el 2, Matt Trisur y que se va al disco ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!